Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Jaque Ramsés y bueno, en este día les voy a enseñar dos, bueno, dos, este, cómo descargar videos de YouTube sin ningún programa y cómo ver películas en línea gratis y sin registrarse, sin nada, vale, vamos a empezar primero que nada les voy a enseñar lo de cómo descargarse videos de YouTube, vale, vamos a empezar y bueno, vamos a ver, vamos a, vamos a empezar con un video mío no sé este, por decir, vale, se copian el link, hola amigos de YouTube y bueno, se lo pegan aquí, ya sabes, se lo pegan a Garro bueno, también lo pueden convertir a MP3 y bueno, o descargar nada más el video, bueno, vamos a hacer esto vamos a darle aquí y convertir bueno, a mí me falta el Java también, si les falta, también la descargan, vale bueno, el link de este se los dejo en la descripción del video, vale ahora vamos a empezar con Google, bueno, para ver películas una vez que ya están en su navegador este, vamos a poner aquí la barrita de búsquedas que es cine y vamos a entrar algo muy importante, tienen que desactivar muchas veces su su, ¿cómo se llama? se me fue el nombre, perdón, su antivirus para que este, para que no les salga que hay virus otra cosa muy importante por decir, si a ustedes ya no les gustó ninguna película de esta se van a la 2, ¿no? a veces, muchas veces te manda una página y te dice que espera los segundos, da clic de este lado y ya te pasa la página 2 vale, pues vienen muchos extremos como podrán ver espero que les sirva, si tienen alguna duda, algún comentario, déjenmelo yo les estaré respondiendo entonces, vamos a ver